Esta película será ofrecida por Kathy Sark. Enrólate. Según la profecía, tendría que nacer un hombre destinado a llenar su corazón y su espíritu con la ley de Dios. Yo ordeno que mueran todos los varones hebreos recién nacidos. Un hombre glorificado por dioses paganos y bendecido por el Dios de los hebreos para conducir su pueblo hacia la libertad. ¿Es el libertador? Eso es eso. Yo no sé nada de vuestro Dios. No, pero él sabe de ti. Charlton Heston, Jules Brimber, Ann Baxter y Edward G. Robinson en la más grandiosa y colosal obra maestra de Cecil B. de Mil. Los Diez Mantamientos. El miércoles a las nueve de la noche en Telecinco.